Presentando corridones inéditos, buenas amistades, márquenle compadre. Recordando el pasado cuando ya estaba chavalo, pidiéndole al de arriba por lo que ahora tengo yo. Línea directa en Culiacán que me puso flacozón. No se me olvida ese día, hablando con el Señor. Y piensen que van a distinguir quién soy, siempre estoy bajo perfil. Me ven como ninguna otra persona que camina por ahí. Humilde y de buena onda, y eso que yo ando en lo alto. Y en mi duro estoy paseando, pausaré lo que ando. Humilde y de buena onda, y eso que yo ando en lo alto. Me he respetado. Mi gente a mí me protege, en donde quiera que yo ando. Y en Mexicali, Culiacán o en Calipas voy a andar. Aquí siempre ando pendiente y activo por si me llame el Señor. Este puesto es ganado y arriesgado, más flentes llegaran hoy. Ya me voy, ya me despido, mañana hay que chambear. Soy el Jesse, pa' un favor, aquel pendiente voy a estar.